Hola, amigos y amigas. Soy Julio César de JC Numerología. En esta oportunidad les presento los números sugeridos para jugar con las loterías de Cundinamarca y Tolima este lunes 21 de noviembre. Como siempre, agradezco que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activen la campanita para que YouTube los notifique cuando se suban los videos. Lotería de Cundinamarca. Resultado anterior, 8454. Últimas cifras demoradas, 7, 2, 1, 8 y 0. A su izquierda la fórmula que ya conocen, que se compone del número del último sorteo de la lotería de Cundinamarca y la fecha 21 de noviembre. De ahí pueden extraer los números que más les atraigan para que hagan sus apuestas. Más a su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 36, 37, el 57, 47, 71, 32, 0, 6, 71, 35, 28, 28, 0, 0, 43, 85, 10, 63, Lotería de Cundinamarca. Resultado anterior, 49, 69. Últimas cifras más demoradas, 6, 2, 3, 4 y 5. La fórmula que les mencionaba anteriormente que se compone del número del último sorteo de la lotería del Tolima y la fecha 21 de noviembre. De esta fórmula pueden extraer los números que más les atraigan para que hagan sus apuestas. Más a su derecha la fórmula que donde se extraen se obtienen los números o las cifras más demoradas en salir en cada posición. De ahí les sugiero jugar el 65, 16, 84, 46, 30, 12, 25, 73, 68, 54, 93, 35, 17, 21, 52, 80. Y más abajo las combinaciones para que armen sus números de 4 y 3 cifras. Aquí les agradezco sus comentarios y sugerencias y la atención prestada. Les deseo mucha suerte. Que ganemos. Hasta pronto. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por ver el video.